Usted sabe cuando hay una serie que te dicen Previously on Game of Thrones, ¿verdad? O sea, el episodio anterior, que es lo que había pasado, para en caso de que usted no esté al tanto, no, no le voy a poner toda, toda, toda la historia, la monserga, la cantata de ayer, ¿no? Sería demasiado. Pero bueno, esto es lo que ocurre cuando de repente usted se cree que los mecanismos internacionales, que las leyes y que las plataformas capitalistas responden a las intenciones de un aparato represivo. ¿A qué me refiero? Pues que obviamente el canal del guerrero cubano y su verdad al desnudo, pues les dejaron en cuero el video porque se lo tumbaron. Un video que me dedicaron a mí. Cuarenta y tantos minutos de difamaciones, de mentiras, donde exhibían fotos de mi casa por fuera para atormentarme, para preocuparme, para que yo dijera, uy, me están siguiendo. Sí, 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 estoy completamente aterrorizado. Peguen una patita de la parte pública de la calle donde es terreno público de la ciudad. Pongan una patita en mi jardín y van a ver lo que les ocurre. Eso es algo tan sencillo como eso. Por eso uno ni piensa aquí en eso, porque además ese es el nivel de cobardía. Para colmo, recuerdo que cuando vi la foto que estaban poniendo, la foto la tomaron y no se veía ni el carro mío ni el carro de Susana en el driveway, en la entrada. Con lo cual era evidente que no estábamos ninguno de los dos, verdad? O sea, es la cobardía en la fase extrema. Pero bueno, fotos de mi casa, publicaron fotos de documentos de mi compañía, Ernesto Morales, ex LLC, una compañía legal que tengo plenamente. Todo eso es récord público. O sea, cada vez que todos estos mequetrefes. Llámese Seguridad del Estado, llámese Edmundo García, que ha hecho también lo mismo conmigo, a pesar de que dicho sea de paso, mundito, si estás ahí. Jamás he mencionado a tu señora madre. Nunca ni lo haré. No, yo respeto a las mujeres, yo respeto a las madres. Yo no te respeto a ti. Para mí tú eres la nada misma, pero tu mamá. No, no, yo no tengo nada que decir, pero nada y nada es absolutamente nada. Yo no tengo nada de qué burlarme. Yo no tengo ni que mencionarla. Fíjate que creo que es la única vez que le he mencionado para decirte que ni la he mencionado ni jamás la voy a mencionar. Es la única familia que tienes. Si tuvieras hijos, cosa que no tienes. Si tuvieras a alguien, esposa, tampoco. Pero bueno, estos personajes que han sido entrenados en esas técnicas de difamación, si mencionan, si han exhibido mi madre, mi cosa de la que estoy plenamente orgulloso. Yo tengo una familia hermosa. Es como si usted mostrara ahora de repente, qué sé yo, mi biblioteca que está aquí mismo en mi oficina. O sea, exhibala. Si usted viera ahí, qué sé yo, que yo tengo 200 libros de como no sé qué libro es el libro. No me avergonzaría. No puedo ponerle ni siquiera un ejemplo que me avergüence porque ninguno, ningún libro me avergonzaría tener. No, pero básicamente esta gente creen que pueden funcionar así, que te pueden aterrorizar de esa manera. No, no, para nada. Pero bueno, al final del día publicaron fotos de mi hijo que los he publicado aquí. Ustedes los han visto. Ustedes han visto a Valentina. Ustedes han visto a Adrián. Ya son mis orgullos. Por eso lo publico yo, que soy el padre. Nadie lo puede hacer. Usted lo hace. Usted va a pagar las consecuencias. Ya la oficinita de esa cochambre nauseabunda llamada Guerrero Cubano y Edmundo García también, por cierto. Han visto las consecuencias de eso, no? Bueno, yo conté todo eso ayer. Si ustedes lo vieron, está publicado en un video de mi canal. Entonces, por la noche ellos salieron a reaccionar, a decir sus impresiones sobre lo que yo era. Yo soy un cobarde en la práctica. Es lo que ellos dicen. Yo soy muy cobarde. Yo los reté y después me acobardé. Yo les propongo que veamos quién se acobardó aquí, porque yo les estoy diciendo partida de hijos de la gran. Eso mismo. Partida de ratas almizcleras, no solamente no les tengo miedo, saquen absolutamente todo lo que se les ocurra, porque no hubo nada que ustedes sacaran ahí que fuera verdad. Por eso les estoy diciendo todo lo que sean capaces de fantasear. O sea, a mí qué me puede importar que ustedes saquen ahora mismo una foto manipulada, trucada? Dónde me quieren poner a mí? O sea, yo fui que vendedor de anfetaminas en Bayamo y me van a poner en un trasiego. Mira, recibiendo. Hagan lo que quieran. A mí no hay nada que ustedes puedan hacer que me asuste. Ahora vamos a ver la respuesta. Disfruten esto, porque yo sé que esto es para comer popcorn. Miren para acá. Les voy a poner los minutos antes de llegar al tema Ernesto Morales. Ya sea los minutos, no segundos antes para que vean la diferencia. Miren esto. Ustedes si están o no estos tristes tipejos que no dan más, que hagan su propia recarga. Ahí ponen un fragmento de Otahola hablando. Están criticando Otahola, bla, bla, bla. Después saltan a criticar a Iliana Hernández y a otras mujeres. Creo que a Habana de la Torre también. Pero miren cómo ponen los fragmentos de ellos. Disfruten esto. Puedan con el salario cuando les alcanza y si no entro. Y resulta que era porque estaban las madres desesperadas para. Ahora bien, yo les acabo de poner eso para que vean la cochambre esa de cuarenta y tantos minutos. Cómo la habían llevado hasta que llegaron a Ernesto Morales. Cuando llegó Ernesto Morales, esto se convirtió en un programa de radio. Déjeme poner por aquí un aliado en todo esto. Se convirtió en un programa de radio porque desapareció absolutamente todo. Ni mi nombre, me decían un apodo, se me ha olvidado ahora. No me acuerdo cómo es que me decían un apodo, un nombrete para ni siquiera mencionar Ernesto Morales. Pero ese no es el punto. Ni una foto, ni un video, ni una imagen de nada trucada o real. Cero. Cagados en los pantalones. Yo los redé, yo les dije, yo les duplico la apuesta. Tengan cojones de volver a mostrar mi cara, mis mofletes, cabeza de puerco, es como me dicen. Mira, me acabo de acordar ahora mismo. Sí, porque ese tipo de cosas a mí me humillan y me avergüenzan. Son ese tipo de ofencitas de secundaria básica. Es el tipo de tontería que tú dices. Ah, sí, así nos decíamos en la escuela. Cuatro ojos. Aquel, cabeza de puerco a este, al que era muy flaco, vara de tumbar gato. Ay, qué vergüenza da. Bien, yo les dije, yo los reto a que saquen más. Bueno, miren el programa radial con el que me respondieron. Les dijo el guerrero, no les dije o no, que era un extracto de penco, pero vieron mi gente, vieron que el tronco de pendejón salió corriendo. Y al carecer totalmente de argumentos para enfrentar a quien supuestamente había retado, corrió a buscar las autoridades y decirle, YouTube, YouTube, mire, este es como el tipo que le dice a otro. Oye, te espero a las cuatro y media allá abajo. Vamos a fajarnos y a la hora del. Ustedes están oyendo el nivel de esto, no? Esa es la seguridad del Estado. No se crean que nadie se coma aquí el cable de que estamos hablando de un youtuber. Esto no es Ernesto Morales contra Juanito Pérez. Esto no es Ernesto Morales discutiendo. No, no, no. Esta es la seguridad del Estado. Este es el nivel al que esta gente se refiere. Este es el nivel con el que esta gente contraataca. Uy, nos encontramos en la escuela. Uy, el apodito, el nombretico. Pero espérense, miren el programa de radio. Yo pensaba verme otra vez. Yo pensaba ver mi cara. Ellos habían mostrado. Hacía un momentico, permítame mostrarles aquí. Habían mostrado otra ola. Ellos habían mostrado a Iliana Hernández. Poco después ellos se pasaron el programa mostrando a todo el mundo. Al que tiene miedo soy yo que les estoy diciendo. Yo perdónenme la grosería. Liliana, tápame los oídos a Dani. Yo me recingo en todos ustedes. No les tuve miedo en Bayamo. Les voy a tener miedo aquí. Partida de déjame no decir la palabra, que no quiero que me vayan a bloquear el programa. Qué miedo se le puede tener a ustedes una cosa que habla detrás de un micrófono con un 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 alias de verdad. Pero ustedes sí, evidentemente se cagaron con lo que les hice, con que les voy a descojonar el canalucho ese, porque ya no tienen coraje siquiera de sacarme en cámara. Vamos a seguir viendo el programa radial. Miren, para enfrentar a quien supuestamente había retado, corrió a buscar las autoridades y decirle YouTube, YouTube. Mire, este es como el tipo que le dice a otro. Oye, te espero a las cuatro y media allá abajo. Vamos a fajarnos. Y a la hora del cuajo lleva a otro para que se faje con él. Sí, mi gente, sí, evidentemente carecía de todo tipo de argumentos para rebatir las verdades dichas por el guerrero. Qué clase de conducta tan, pero tan cobarde. Oiga, qué forma tan, pero esto iba avanzando y yo decía, pero y dónde está la imagen mía? Pero y dónde están los videos y dónde están las denuncias con evidencia? O sea, pero vamos, no me digan que ustedes se han acobardado de esta forma. No me digan que a la primera ya los puse a hacer esto, que yo me imagino que las propias ratas que los estaban viendo decían. Pero no van a sacar ninguna prueba, no van a sacar ninguna imagen, no lo van a sacar a él sentado haciendo sus deposiciones fecales, no van a sacar un videíto, no iban a hablar de mi otro tío al que asesinaron en Cuba, ya que hablaron del tío mío que se quitó la vida, ya que fueron tan miserables de llegar a ese extremo tan podrido, sabe tan nauseabundo les falta. Yo tengo más familia, yo tengo padres, yo tengo hermanos. Ya en el primer episodio se refirieron a un tío, a mi madre, a mis hijos. No se refirieron a Susana, por ejemplo, no se refirieron a mi papá. Todo eso pueden hacerlo. Yo estoy listo y YouTube también está listo. Sí, YouTube también está listo. ¿Cómo sé que están listos? Permítame mostrar cuán listo está YouTube. ¿Por qué lo estoy diciendo? Bien, porque esto tiene un número de casos. Claro, esto desarrolla un número de casos. Hay sencillamente funcionarios, representantes de YouTube que están diciendo sí, sí, por supuesto que estamos al tanto de las violaciones de ese canal. Entonces estamos locos porque tú me desenmascares, oficinucha. Yo estoy loco porque ustedes se vuelvan a atrever. Vamos, pero háganse los loquitos. Ah, no, el cobarde soy yo. Miren el programa radial. Tan clara de darme toda toda la razón en lo que denuncié. Oiga, me cuentan mi gente que el ridículo que hizo ante el desmentido que le hice lo puso muy, pero muy, pero muy mal. Y evidentemente las acciones que tomó después también lo demuestran. Sí, sí, ese triste tipejo es el que todos los días dice que él es libre y que él vive en el reino de la libertad. Como les jode eso, eh? Con eso, o sea, ahí hay detrás una un dolor, una frustración, porque yo he sido libre aún cuando estaba en las garras de ustedes. Ustedes pueden tratar de apresar a la gente cobarde. Jamás les he tenido miedo. Jamás pudieron obligarme. Me tuvieron que expulsar de la prensa cochambrosa que rige ese país, que ni es prensa, ni es nada, porque ustedes sabían que conmigo no podían. Imagínate tú si van a poder ahora. La expresión recogiste el jaboncito en el piso. Miren, miren, ya les digo, miren el nivel de ofensa. Uy, ahí recogí el jaboncito, pero miren la diferencia. Por ejemplo, van a hablar de otra ola y ahora ponen una foto de otra ola. Pero y por qué de mí no? Si están hablando de mí, no tienen suficientes videos de mí, no tienen fotos de mí. Por qué no me exhiben? Yo los estoy esperando con mucho amor y cariño. Y hasta ahí es. Te lo dejo a ti, Oti, que evidentemente eres más hombre que él. Ven la diferencia. Ahí ponen una imagen de otra ola. Rayos y centellas. Pero cuando van a hablar de mí, es un audio solamente. Tengo como anuncié dos noticias. Dos noticias y con esto termina la respuesta. Sí, sí, la respuesta duró tres minutos. Cuarenta y no sé cuánto, creo, cuarenta y cinco, cincuenta minutos. Hablando de Estados Unidos, de cuán mal, cuán terrible, cuán violento está esto aquí. Hablando de Iliana Hernández, hablando de Otaola, hablando de todo el mundo. Y al final, tres minuticos, verdad? Porque bueno, que vamos a hacer. Usted cree que se podía haber pasado más tiempo haciendo esto sin poner un solo video mío. Los partimos al medio. Se dan cuenta lo que es ponerlos a parir. Seguimos viendo. Sí, una buena y una mala. La buena. Sí, sí, efectivamente. Me tumbaron el programa. La mala. Tranquila. Para, 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 para. Espérate un segundito, porque sí. La buena para mí. Efectivamente me tumbaron el programa. No, no solamente te tumbaron el programa. Dilo todo. Te clavaron un strike que si ya tienes un segundo, te impiden transmitir y al tercero te vas del parque. Ok, eso lo vamos a buscar. Eso lo vamos a buscar porque ustedes, ustedes se ganaron un enemigo que probablemente no les hacía el suficiente caso. Fíjate que hago ese mea culpa. Porque yo olvidando que ustedes son la jodida seguridad del Estado, el aparato represivo que algún día ustedes tendrán que responder. A ver, la persona que hace esto, la persona que pone esta voz, que sí, yo recuerdo muy bien las denuncias de que era Juan Carlos el Gordo. Yo no puedo afirmar algo que no sé. No recuerdo que fue Otahola precisamente quien sacó todo eso. Pero bueno, yo al no tener evidencia, yo no puedo afirmarlo. Sea quien sea, ustedes creen que no van a responder algún día por esto. De verdad ustedes creen que nos vamos a olvidar algún día. Mira, exactamente eso creían todos los represores de la antigua Unión Soviética, del nazifascismo alemán, de la Alemania comunista, de la Stasi. O sea, todos los que se han creído intocables cuando ha caído el telón de hierro y cuando se han visto en las manos de las autoridades se han cagado encima. De eso no nos vamos a olvidar. Pero bueno, vamos a ver cuáles son las dos noticias, una buena y una mala para mí. La buena es que snif, snif, les tumbaron el programa y yo les agrego, les clavaron un strike. Y vamos a ver cuál es la mala, cuál es la terrible que me pusieron a mí. Oigan, la buena, sí, sí, efectivamente, me tumbaron el programa. La mala, tranquilo, tranquilo, tranquilo. Yo dije la mala va a ser que ahora de repente van a redoblar los ataques en mi contra y van a entrevistar gente o porque esta gente es capaz de absolutamente todo. Vamos a empezar a acosar a tus amigos, por ejemplo. Vamos a empezar a no sé cualquier cosa de esas. No, no. Oigan cuál es la mala. Ay, Dios mío, que me da ganas de llorar. No lo puedo creer, pero la amenaza es que están mandando por WhatsApp y por Telegram el programucho. A eso hemos llegado a que 300 personas vean eso a través de Telegram. Lo primero es que a mí a ver, yo quiero que esté muy claro a mí. Lo que me ha dicho, lo que me he gozado en que YouTube les haya bajado el trueno de Zeus es que estemos a punto de cerrarles esa cloaca que se la vamos a cerrar. Pero a mí no me preocupa absolutamente nada. No hay absolutamente nada que ustedes puedan exhibir. Miren, señores, y esto es algo que yo he dicho en otras ocasiones y permítanme recalcarlo. Cuando tú no tienes doble discurso, cuando tú no tienes doble cara, tú no tienes nada que esconder. Mi discurso privado por Messenger, por WhatsApp es exactamente este. Yo no tengo ni doble sexualidad, ni tengo doble ideología, ni tengo doble credo en nada. Yo soy exactamente lo mismo en privado que en público y quienes me conocen lo saben, pero a la perfección. Entonces, ¿con qué me pueden amenazar ustedes? Con nada. Y ustedes creen que para mí es una mala noticia que estén haciendo circular esa porquería por Telegram. Hombre, yo pensaba que la mala era más mala. Puanas alrededor del mundo han compartido ese programa hasta la saciedad. Sí, mi gente, sí. Ahí en mi canal de Telegram está el podcast de ese programa. Yo les digo una cosa, permítame ser ya concluyente, porque ya en eso consistió la respuesta de ellos. Tú eres un cobarde, tú eres un pendejo, te arrodillamos. Y ellos en audio, ni una foto de Ernesto. Pusieron fotos y videos de todos los demás menos de Ernesto. ¿Creen que no nos dimos cuenta de eso? Ya comprendí. Yo les voy a decir cómo yo me he sentido con todo esto. Yo creo que algunos van a reconocer inmediatamente esto. Vamos a ponerlo otra vez. Espérate, porque esto me lo gozo yo, ¿eh? A la primera que se equivocaron, me los bailé. Me los bailé. Les tumbé el video, les descojoné el canal y ahora voy a seguir arriba de ustedes. Y les estoy diciendo. Saquen más. Yo estoy esperando. Yo tengo los colmillos afilados, esperando que ustedes saquen más. Y tengo ahora mismo aquí. Vamos a mirar el numerito. Tengo mil setecientas setenta y tres personas por YouTube en vivo. Ciento noventa y dos más veintiséis doscientas y tantas por Facebook que estamos locos porque vuelvan a sacar algo de Ernesto Morales. Vuelvan a mostrar mis mofletes. Vamos. Sí, sí, sí. Cabeza de esto. El personaje indeseable. Todo muy bien. Los reto. Saquen más fotos de mí. Porque además y esto yo sé que esto es darle armas al enemigo. Lo que pasa es que tengo más. Cuando tienes más armas, puedes utilizar algunas. Hay algo bien interesante y es que cuando YouTube hace esto, cuando YouTube remueve esto, se le aplica una especie de sello a ese contenido para que absolutamente de cualquier forma que lo vuelvas a subir. Sea quitando las fotos, por ejemplo, dejando solamente el audio. Te voy a partir al medio igual. Así que yo te estoy esperando. Fíjate que yo te acabo de dar esa arma. Vamos, miren, cojan ese video que publicaron antes, donde sacaban las fotos mías de mi familia y todas esas cosas. Quítenle las fotos y vuélvanla a subir. Les estoy dando una idea, ¿verdad? Vamos, estoy listito. Hay una diferencia entre ustedes y yo. Hay una diferencia entre los enemigos a los que ustedes han estado habituados a humillar, aplastar. Otros comemierdas que se han dejado engatusar y que les han servido a ustedes. Yo sé cómo funcionan las cosas en este país. Yo me sé comunicar con todos ellos. Yo y perdónenme la arrogancia. Yo hablo inglés perfectamente. Yo sé manejarme. Yo sé con quién asesorarme. Yo sé cómo darles pelea. Por eso es que realmente ustedes conmigo la cosa es diferente. Se equivocaron una. Perdónenme, no quiero presumir demasiado con respecto a otros, pero ustedes llevan meses difamando a muchas otras personas. No les habían hecho esto, ¿verdad? A la primera. Por eso es que esto es Flawless Victory. ¿Quiénes son los jugadores de Mortal Kombat que están aquí? Yo sé que algunos lo reconocen de inmediato, ¿no? Les metí para Brutality y fue Flawless. Ustedes no me tocaron. El puto video, cochino video que publicaron estuvo par de horas publicado. De madrugada. O sea, ¿quieren pruebas de que fue de madrugada que les quitaron eso? Yo lo puse ayer, pero déjeme ver si está aquí. Ay, no, qué lástima. Era el otro video en el que me pedían la documentación de mi hijo. Era las cuatro de la madrugada. YouTube se tomó tan en serio esto que de madrugada les tumbó el video. Así que bueno, miren, yo tengo que seguirles diciendo. Yo esperaba una respuesta más contundente. Yo esperaba un poco más de cabrona. Yo esperaba, pero ya que no, pues bien, no queda más remedio que insistir. Brutality. Johnny Cage wins. Flawless victory. Ay, qué rico. Cómo se goza uno de estas cosas, ¿verdad? Los espero en el próximo episodio, chicos. A la seguridad del Estado. Ustedes queden si hay que todavía nos falta. Permítanme hacer una pausita para tomar algo de átomo. Ya volvemos con más. ¡Suscríbete al canal!